Buenas tardes Buenas tardes Por favor Si claro Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes La ciudad de Guadalupe Ya se vi, esto se rogó, aquí está rogando, asómate Imagínate, yo en la calle estoy Ah, no, no, no y Uh, no, 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 no Sciences se roingeraron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Te agradezco mucho! ¡No más de qué!